Claro, vamos a pasar a hablar de otra cosa, un evento que nos va a convocar a todos los tucumanos que seguramente va a tener también llegada de distintas personas. Estamos con Martín Falchi, que le damos la bienvenida. Gracias por invitar. Presidente de la Asociación Tucumán Audiovisual. Así es, una asociación que se generó hacia fines del 2015 y que hace un año ya estamos con la personalidad jurídica y trabajando puntualmente por una ley audiovisual, una ley de promoción de la actividad audiovisual acá en Tucumán. Y bueno, presentando una muestra en este festival de cine. En el marco del festival, ¿no, Gerardo Vallejo? Exactamente, este festival que empezó la semana pasada, que termina este domingo y nosotros mañana mismo, miércoles, inauguramos una muestra a las seis y media de la tarde con la Orquesta Picante, con una presentación de esta ley, digamos, de los puntos claves de esta ley que se viene trabajando y también la Orquesta Picante tocando la música en vivo del pibe, de Chaplin. Esto es en el espacio Lola Mora, ahí en el Ente de Cultura, desde las seis y media de la tarde. Y se repite después la muestra el día jueves y viernes a las seis y media con una charla. Las dos charlas las realizan como distintos realizadores también, así que hay como una variedad, digamos, de mucho cine tucumano, digamos, de distintas aristas. En estos tres días de muestra de Tucumán Audiovisual, una de las charlas es sobre el cine como incidencia social y la otra charla es sobre el documental periodístico que van también algunos compañeros de acá. Claro, vamos a hacer la ley de algunos compañeros nuestros. De la Gaceta y de Tucumán también. ¿Por qué es importante hablar de esta ley? ¿Por qué es importante hablar de esta ley? Me parece que es el momento en que nosotros tenemos que empezar a concientizar la necesidad y la importancia de la actividad en el sentido básicamente económico, en un primer lugar, digamos, por la cantidad de trabajo genuino que genera, la cantidad de rubros que involucra, digamos, porque no es para los realizadores, sino que es una ley para actores, para músicos, para artistas. Claro, abarca toda la actividad. Abarca mucha actividad, hasta los gastronómicos, digamos, ¿no? Entonces se empieza a poner esa ley acá sobre la mesa, digamos, se empieza a sacar a la calle después de un año de trabajo. Es una actividad que no está muy regulada, ¿no? No tiene ningún parámetro legal, absolutamente ninguno. Claro. Y Tucumán tiene una escuela de cine, la primera escuela de cine pública de la región con la que formó, digamos, cuadros profesionales, recursos humanos para una actividad que acá no tiene ningún respaldo. Claro. Entonces un poco trabajando por este respaldo que creemos urgente y necesario y además porque Tucumán es una provincia que ya viene produciendo mucho y que más que la necesidad de que el mismo... Produciendo mucho y con mucho éxito, ¿no? Porque hemos visto que ha llegado hasta acá algunas producciones. Sí, festivales en todos lados, muchas películas. Bueno, sin ir más lejos, otra polémica también de Rumo al Mar, por ejemplo, de Fedeval, que también se filmó. Ah, los subsidios de la provincia, claro. Películas que no son todas tan tucumanas, sino también que trabajaron tucumanos. Mañana incluso viene Fedeval a presentar los avances de la película. Pero bueno, volviendo a la necesidad, me parece que es fundamental y en este caso de esta ley de promoción es la primera que se escribe, podríamos decirlo, con participación de todo el sector, ¿no? En una mesa en la legislatura, con la Escuela de Cine, con el Centro Audiovisual Municipal Tafibiejo, con el Instituto de Desarrollo Productivo, la Dirección de Medios Audiovisuales del Ente Cultural de Tucumán y los realizadores independientes a través de nuestra organización Tucumán Audiovisual. Entonces me parece que la primera es una ley también bastante única en su tipo por esta participación, digamos, de todas las partes para poder, bueno, escribirla. ¿A qué hora es mañana? Mañana es a las seis y media de la tarde en el Ente de Cultura, en la presentación de la muestra, con Orquesta Picante tocando la música de Chaplin, improvisando en realidad la música de la película El Pibe. Y de ahí, no me quiero olvidar que jueves y viernes a las ocho y media son las dos proyecciones de cortos tucumanos, se proyectan ficciones, documentales, animaciones, hay como una amplia gama de muchas realizadoras y directores, digamos, de distintas aristas que está muy bueno para tener, digamos, también un panorama amplio de todo lo que hay. Y es gratuito. Así que no tienen excusa. No hay excusa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Están todos invitados entonces a participar, como él decía, horarios y todo, y lo van a ver seguramente ya en un ratito a todo esto en la Gaceta. Y cuánto talento hay tucumano, ¿no? Muchísimo. Sobre todo en la producción audiovisual, muchísimo. Así es.